Una tarántula es Una tarántula es Ella te envuelve con su mágico Porque tiene tu modo y no lo hace matemático Mueve las cabezas de Madrid a Cali En México la escuchan millones de fans a diario Ella es tan pura que ella está en una foto digital Aunque ponga pose siempre sale natural La sigo musical y es una super estar También sigo diario en su historia en Instagram 24 horas metido en internet Me he dado cuenta que me atraparon su red Ella es una tarántula y le gusta la farándula Si la miras ella te atrapa Una tarántula es Es muy fácil caer en su red Tiene veneno la piel Ella te envuelve, ella te envuelve Una tarántula es Sus vidas están pegando en la red Hay millones de días que la ven Ella te envuelve, ella te envuelve Es otro mundo tiene un flow espacial Todos la buscan porque es especial Y así la siguen sin más, sin sonrisas como el mar Ten cuidado que es un melena, el viento te puede hechizar Un cataclismo provoca ceísmo Entre ella y los demás siempre existe un abismo Intento conquistarla con el romanticismo Pero tiene veneno dentro de su organismo Una tarántula es Es muy fácil caer en su red Tiene veneno la piel Ella te envuelve Así te envuelve Una tarántula es Sus vidas están pegando en la red Hay millones al día que la ven Ella te envuelve Ella te envuelve La culpa no es mía, bebé Si tú eres el que cae en mi red El problema es que al ver mis colores Nunca retrucete Baby, tengo la cura Tengo la vacuna Mi música es la única que te lleva a la luna Si tú quieres bailar, te sirva a la tribuna Si canto en La Habana, van desde la laguna Una tarántula es Es muy fácil caer en su red Tiene veneno la piel Ella te envuelve Ella te envuelve Una tarántula es Sus vidas están pegando en la red Hay millones al día que la ven Ella te envuelve Ella te envuelve Una tarántula es Una tarántula es Es a la mil Díselo, Ari Es a la mil Ahí no va Díselo, mamita Una tarántula Rápido Estamos con el lado de este Rápido